...momento ante Juventud Unida de Guaychú, González, hay tiro libre para nueve. Con respecto a aquel momento, es mucho más cerca del arco, eh, pegadito a uno o dos metros de la media luna del área grande, le va a pegar Gonzalo González, expectativa en el estadio, casi 19 minutos. Hay mucha gente en el área, en la barrera de policial, le va a pegar González, va a la orden, le va a pegar González, gol, 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 gol 19 minutos del complemento, lo da vuelta 9, lo da vuelta el celeste que perdía 1 a 0, era gana 2 a 1, y para volver a ilusionarse con el ascenso, para volver a ilusionarse con meterse en el triangular final, González, González, la barrera saltó, la pelota fue por abajo, descansó en la red, lo gana 9, 2 a 1. 12-20, continuamos en resumen deportivo, Gonzalo González, el arquero goleador, que el otro día repasábamos la campaña, y bueno, vamos a charlar con él, lo tenemos en línea. Chaco, ¿cómo andás? Sebastián, para Radio República de Morteros, te saluda, buen mediodía, ¿todo bien? ¿Qué tal, Sebastián, cómo andás? La verdad que muy contento de escucharte nuevamente, hablar con ustedes, así que, y recordar esos momentos que, la verdad que se me pone la piel de gallina cuando escucho el relato. Muy bien, ¿qué recordás, digo eso, primero, qué te produce volver a escuchar, volver a escuchar ese gol, revivir por allí esos momentos tan lindos con la camiseta de 9? Sí, sí, primero me llena de emoción escuchar, recordar esos momentos que pasamos ahí en 9, y la verdad que me pone muy contento que por ahí se siga escuchando, se siga viendo, al menos a mí me pasa que cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina, y la verdad que me pone muy feliz. Muy bien. Bueno, ese fue el segundo, el segundo gol. Primero, volviendo a la película para atrás, ¿qué recordás del primer gol de tiro libre en aquella tarde en Gualeguaychú, partido 0 a 0, y fuiste y agarraste la pelota? Sí, sí, ya antes de ese gol venía hinchando en la semana, pateábamos, jugábamos, competencias, y el Dani Gayo me decía que en algún momento me iba a dejar a patear, y cuando pasó ese tiro libre, el Nico Gayo, que era el encargado de patear, había sido reemplazado hace poquito, y bueno, lo primero que hice es mirar al banco y preguntar si me dejaban patear, y el Dani me dijo, andá, 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 patea, y ahí empecé a correr, y se me hizo larguísimo cruzar toda la cancha, pero no, la verdad que recordar ese momento fue, es muy lindo. Bien, bueno, después recordemos que viene la revancha, ustedes habían ganado en Gualeguaychú, digo, viene la revancha, pierde, van a penales, ese sabor amargo, digo, de quedar eliminado, más allá que después abrió una ventanita por otro ascenso. Sí, sí, la verdad que nos habíamos ilusionado mucho, trayendo una victoria allá de visitante, y después, bueno, el local por ahí no se jugó del todo bien, recuerdo que una jugada desafortunada, ahí en un rebote no empatan, y bueno, en los penales por ahí no se nos dio a nosotros, y quedó ese sabor amargo, y bueno, después como decimos, hubo otra revancha para volver a ilusionarnos de nuevo, la verdad que ese año el 9 merecía, yo creo que merecía ascender, pero bueno, por cosas del fútbol no se nos pudo dar. Bien, bueno, y bueno, el gol que pasamos recién, una tarde muy recordada, porque además fue un día de semana, porque había pocos hinchas de 9 allí presentes, y muchos escuchando la radio, lo que se vivió esa tarde también en Catamarca, en cancha de policial. Sí, también, también, la verdad que me cargan mucho por ese gol, porque dice que le pegué con el tobillo, pero la verdad que también, también, cuando iba pasando la pelota, iban los saltitos, y yo no veía que la pelota iba a entrar en ningún momento, porque pasó la barrera y yo dejé de ver la pelota, y cuando empezaron a correr hacia mí, ahí me di cuenta que era gol, y no, la verdad que recordar y todo lo que vivimos, la verdad que me pone muy contento. El otro día pasamos la nota que te hacíamos después de ese partido, o que te hacía yo después de ese partido, pero te vuelvo a preguntar, en la última del penal, ¿la tocaste o pegó en el palo? No, pegó en el palo, pegó en el palo, me acuerdo que me hicieron una nota para una radio de ahí, y yo le dije, sí, la toqué, la arrosé, y después pegó en el palo, no, no llegué, mentira. Pegó directamente en el palo y salió. Bien, bueno, porque digo, si era gol de policial, había penales. Claro, no, empataba, y patearon el penal y terminó el partido. Exactamente, sí, sí, terminó el partido. Bueno, después vienes a Martín de Formosa, y ¿qué recordás de la final final, se podría llegar a decir, con Juventud Niego del Guaychú? Porque recuerdo que hubo un banderazo acompañándolos en la previa. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que se llenó de gente, de auto ahí, saludándonos, despidiéndonos, nosotros íbamos, también me acuerdo que íbamos como muy, ya era el final del torneo, y ya hubo varios lesionados, me acuerdo que yo estaba con la rodilla, el mono también, y como que llegamos con la nafta justa, y bueno, y así todos fuimos con esa ilusión. Enfrentaron un rival que para ese entonces era uno de los candidatos a ascender, y bueno, la verdad que después allá en el partido la tensión que hubo, me acuerdo que yo particularmente sentí mucha esa tensión, ese nerviosismo de estar tan cerca y no poder hacer nada, y se nos capó sobre el final ahí, y nos vinimos con esa disilusión. Claro, un partido trabado, reñido, que parecía que iba a los penales, y bueno, sobre el final llegó el gol de Weinsen. Sí, sí, sobre el final llegó ahí Juan, que bueno, la puso a meter, y para la alegría de ellos, que no dio tiempo a reaccionar, fue muy... El gol creo que pasaron, no sé, segundos para nosotros, y ya terminó el partido, no dio tiempo a nada. Ese día fue uno de los días más tristes de tu carrera, o no, digo, estar en una final, después de todo lo que habían pasado, ¿cómo lo analizás? Sí, a ver, deportivamente yo creo que sí, sentimos que se nos capó algo importante para nosotros, sobre todo para ese grupo que se venía luchando, aparte hubo años anteriores que también estuvimos muy cerquita, ahí no se nos pudo dar, y ese año sentíamos que era la posibilidad de nueve de poder ascender, si bien después lo logramos, pero yo creo que ese año, ese club, esa gente que trabajaba tanto, los jugadores mismos, sentíamos que era el momento, y bueno, la verdad que la pasamos muy mal en la vuelta, pero bueno, como te dije después, más adelante pudimos lograr el objetivo, y bueno, ya eso se fue opacando un poco más con la alegría del ascenso. Claro, ¿y qué recordás de la tarde o de la campaña del ascenso, en donde vos venías siendo titular en las últimas campañas, ese año llega Ruffini, quizás tuviste que jugar o en Liga, o en lo que tiene que ver con partidos de Copa Argentina, ¿cómo lo analizás desde ese lado también? Sí, bueno, yo por ahí venía de la lesión, de la rodilla, me venía recuperando, uno siempre quiere estar, siempre quiere jugar, sentía que yo iba a estar bien para la vuelta del torneo, y bueno, decisiones que por ahí toma la dirigencia, el cuerpo técnico, pero bueno, yo la verdad que lo disfruté mucho al ascenso, si bien por ahí no tuve la participación que uno quiere tener dentro del campo de juego, la verdad que lo disfruté mucho, siempre le digo a los chicos que estoy muy agradecido a ellos, que ellos hicieron el esfuerzo de darle un ascenso, de tener un ascenso en la espalda gracias a ellos, y siento que yo también formé parte de ese, sin haber jugado un minuto, siento que también fui parte de ese ascenso. Claro, ¿qué recordás de la final con Racing? Sí, la final con Racing fue, o sea, a ver, por ahí si bien la gente del 9 es muy apasionada, sobre todo con el club, con el fútbol, la verdad que ese día, tanto de local como de visitante, la verdad que ha superado la expectativa, que por ahí nosotros veníamos durante todo el año, teniendo partido tras partido, me acuerdo mucho la gente, como llena de alegría en las tribunas, cuando terminó el partido, los penales de ahí, como que, no sé, sentíamos esa alegría junto con ellos, la vuelta, me acuerdo la vuelta también, caravana desde Córdoba hasta Mortero, la llegada a Mortero, la verdad que fue muy lindo. Bien, y ese momento quizás fue el logro más importante de tu carrera. Sí, sí, sin duda, la verdad que, si bien por ahí después en Sunchale me tocó ganar el torneo de la Copa Santa Fe, pero la verdad que un ascenso para mí no tiene comparación, la verdad que ascender con alguien, y sobre todo con 9, que la verdad que para mí 9 significa muchísimo, me ha dado mucha posibilidad de vivir, tanto a mí como a mi familia, y lograr un ascenso con 9, la verdad que una de las mayores, y creo que sí, es la única alegría grande que tengo, más allá como te dije, que después tuve la oportunidad de lograr algo con Unión, pero ascender la verdad que es algo muy lindo. Bien. Y hoy, Chaco, ¿qué es tu vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pasando la cuarentena? Y yo ahora estoy en Chaco, me pude volver desde Bahía Blanca, tuvimos un tiempito parado allá, varado, hasta que bueno, tuve la posibilidad de poder venirme con mi familia acá, así que bueno, estamos haciendo la cuarentena acá en Resistencia. Bien. Digo, pero tenés contrato así con Villamitres, el contrato ahora con todo esto se terminó, ¿cómo es el tema? Se terminó ahora en junio, pero retomamos, hicimos una extensión hasta diciembre, así que estamos en vínculo con Villamitres hasta diciembre. Bien. Y bueno, si se puede, digo, volver algo, digo, hasta diciembre estás en Villamitres, y después, digo, tenés, está la posibilidad de seguir allí, ¿te gustaría volver por esta zona? Y yo, no, no, sí, la idea por ahora es la extensión hasta diciembre, y con una, con la opción de renovar para el torneo que viene, en el momento que se renueve. Pero sí, seguir compitiendo a nivel federal, la verdad que me gustaría mucho, todavía seguir, tengo un par de pirulos encima, pero todavía voy a seguir, tratando de llegar a lo que llegó el Mono Sánchez, vamos a ver si me da el cuerpo, así que, nada, no, seguir, seguir, seguir en el cerrar hasta donde me ve, pero y después sí, siempre tengo la, el llamadito de Fabián, este año vas a volver, bueno, mirá el año que viene, ya está, ve, te venís acá, así que en algún momento, seguro, vamos a volver al 9. Bien, o sea que digo, la posibilidad de volver al 9 siempre está. Sí, siempre, 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 como te digo, siempre tengo el llamadito todos los años, decís, ¿qué vas a hacer este año? ¿vas a seguir por ahí o ya está? ¿sabes? ¿Vas a volver con nosotros? Pero sí, sí, la idea siempre es volver, siempre y cuando la gente que esté de turno quiera, ¿no? Porque bueno, eso también, cosa del fútbol que por ahí uno, no depende de uno, no es que yo voy a decir cuándo quiero volver, sino que la gente que está de turno por ahí va a decidir si sí o si no. Claro, exactamente, como decís vos, no se sabe qué va a pasar, qué puede parar, digo, pero si pudieras elegir, Tiro, si se puede dar, ¿te gustaría retirarte con la camiseta de nueve? Sí, me encantaría, me encantaría, me encantaría por, por, como ya te dije, lo que me dio nueve a mí fue, fue muy importante, no solo a mí deportivamente, sino a nivel humano junto con mi familia, mis hijos se criaron ahí, tengo una nena que, que nació ahí en mortero, nueve, la verdad que me ha dado mucha, mucha facilidad, mucha tranquilidad a la hora de vivir, nunca me faltó nada, y haber debutado en el, en el federal, en el argentino en este momento, con el nueve, y poder retirarme en el nueve en algún momento, la verdad que, sería muy lindo. Bien, bueno, tenés, tenés muchos amigos, muchos conocidos, bueno, parte del plantel de nueve, que digo, los conocés a la mayoría. Sí, 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 amigo, amigo, tengo muchísimo, la verdad que, hasta el día de hoy, tengo contacto con, con muchos, la verdad que, si me pongo a nombrar, a todos, la verdad que, se me va, se va a extender mucho la charla, porque la verdad que, mucha gente que, que nos ha ayudado, nos ha brindado, toda su amistad, ahí en mortero, y estamos muy agradecidos con todo eso. Bien, a Acuña, bueno, digo, lo conocés, pero digo, ¿alguna vez lo tuviste? Digo, porque cuando vos estabas en nueve, Gerardo era técnico de tiro, bueno, hoy Acuña es técnico de nueve. Sí, sí, lo conozco, pero no, no he tenido la oportunidad de trabajar con él, sé que, por comentario de un buen técnico, sé que se maneja muy bien con el grupo, que hoy en día por ahí, eso es importante, pero bueno, no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero sí lo conozco. Bien, en el resto de los equipos donde estuviste, Chaco, ¿seguiste pateando tiro libre, seguiste pateando penales o no? No, 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 yo creo que lo único loco que me dejaron hacer eso fue, fue en el nueve. Después pateé penales en Unión, pero en la liga, en la liga local nada más. Bien, pues, si no recuerdo mal, digo, con Unión, sí, decime. No, no, recuerdo que en Policial, cuando fui a Policial, sí, pateé tiro libre, y un par de penales, pero después en otro lado no. Bien, te iba a preguntar, digo, puede ser que, claro, estando en Unión, ¿le habían ganado o habían enfrentado a San Lorenzo en la Copa Argentina? Enfrentamos, enfrentamos por Copa Argentina y perdimos 3 a 1. Bien. en Salta nos tocó jugar. Bien, ¿y cómo fue jugar contra un equipo de Primera División? No, la verdad que también una experiencia muy linda, una experiencia única, enfrentarnos con un San Lorenzo que en ese momento tenía mucha figura, que por ahí nosotros, a mí particularmente, me tocaba siempre verlo por la tele y nada más, y jugar enfrente de ellos, tenerlo tan cerca, la verdad que fue una experiencia muy linda, y la verdad que también se portaron muy bien con nosotros, no es que, no son gente mal llevada ni nada de eso, la verdad que también una experiencia muy linda. Después, bueno, me tocó también enfrentar a otros equipos de Primera División, y la verdad que es algo muy lindo. Bien, y ese día con San Lorenzo, digo, ¿pudiste cambiar camiseta con alguno o no? Sí, 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 tengo la camiseta de Torrico. Ajá. Cuando terminó el partido, fuimos a la vestuaria de ellos, y bueno, ahí los muchachos salieron a cambiarnos las camisetas, y nosotros por ahí, nos daba un poquito de vergüenza, si le ofreciamos la nuestra o no, porque la camiseta de ellos con la nuestra no tiene comparación, y decían, no, sí, sí, dame la, la quiero. Así que, una experiencia muy linda. Muy bien, así que cambiaste la camiseta nada más y nada menos que con Torrico. Sí, 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 sí. Bueno, acá te manda saludos, bueno, la familia Gaido, un saludo para Gonzalo, de parte de Cayo, Moni, Nico, Facu y Valentina. Una gran persona, y saludo también para la familia, dice. Oh, la familia Gaido, la verdad que, como te nombré antes, hay tanta gente que por ahí nos ha ayudado, y bueno, la familia, bueno, de hecho, Moni es la, la, la hija, la madrina de mi hija, y así también tengo otra familia, que es la madrina de mi hijo, Karina, así que bueno, te mando un saludo muy grande a la familia Gaido ahí, que bueno, ojalá que, como siempre, cada vez que nos manda un mensaje volvamos a verlo en algún momento. Muy bien. Chaco, bueno, gracias por estos minutos, la idea era recordar un poco, lo que tiene que ver con tu paso en nueve, aquellas campañas, digo, algún, algún saludo para, bueno, la gente que te está escuchando aquí. Sí, bueno, como te dije, si empiezas a nombrar gente, la verdad que se va a extender mucho, pero, agradecerte a vos por, por, por estos recuerdos, la verdad que, que me pone muy contento, que todavía se sigan recordando el ascenso, los goles, todo, la verdad que, que te felicito por, por este programa que estás haciendo, la verdad que, a nosotros que tuvimos la posibilidad de estar en ese, en esos momentos, nos pone muy contentos volver a recordarlo. Y bueno, saludo a, a mis amigos, a, bueno, a, a tanta familia, a la familia Montiel, a la familia Guasinger, a la familia Macaño, hubo tanta gente que por ahí, nos ha ayudado, la familia Gallo, eh, y, si me va a ir alguno, que en algún momento van a decir, a mí no me van a hacer un saludo, pero bueno, agradecido con, con la gente de Nueve, sobre todo, que, que, que siempre está presente, siempre se acuerda de mí, bueno, saludo a todos, a todos, a todos morteros, sobre todo, a la gente de Nueve, así que nada, le agradezco mucho a vos por haberme llamado, y, y nada, muy feliz de haberlo escuchado. ¿Seguis con la roticería ahí en Chaco o no? ¿No está más ya? No, no, no está más la familia ya. Muy bien. Tengo, en algún momento, cuando, cuando esto, esto se termine, quizás por ahí pueda, pueda retomar la, la roticería, pero por el momento no. ¿Cuántos años tenés, Chaco? 30, 32 estoy por cumplir ahora, en agosto. Bien, joven, digo, para un arquero, te queda todavía mucho hilo en el carretel. Sí, me queda, me queda todavía un par de añitos para, para seguir robando. Y después, digo, ¿te gustaría seguir ligado al fútbol, siendo técnico, siendo entrenador de arqueros, o no? Sí, 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 me gusta, me gusta la idea de ser técnico, tuve la oportunidad de trabajar como, como entrenador de arquero, ahí en Sinchale, así que, y me gusta, la verdad que me gusta, y ojalá, ojalá se me dé la oportunidad, sé que por ahí el Mono Sánchez, con, con el Ema Ferreira, están armando un, un equipito ahí de cuerpo técnico, así que capaz que, se tire mi currículum ahí, ahí una vez a tener suerte. Bien, si los conoces, hágame un lugar, decíle. Ya, ya va a llegar el mensajito ahí para, para ver si, si tengo una entradita ahí. Bien, si bien estamos en vivo, y es medio complicado a veces, pero, ¿recordás alguna anécdota, de tantos viajes, de partidos, con, con la camiseta de nueve, de algún viaje en especial, o no? Sí, ahora, como si, a ver, tantos viajes, tantos kilómetros, que, que, que nos tocó pasar, la verdad que, me acuerdo que Germán Baldo no, no nos dejaba comer chocolate, una vez, en, en dosa, creo que fue, estábamos emocionando, después de un partido, y el mozo nos sirvió una, unos budines, y el flaco Figueroa le dice, ¿puedes traer un poquito de dulce de leche, sin que el profe no vea? Y el mozo le trae a escondida, y ahí el profe, lo vio, y levanta el profe Baldo, malo, y le pongo, perdón, no, por la palabra, si le pongo mierda, van a comer mierda, y el flaco se levanta y le dice, y si tiene dulce de leche, profe, le dice, y ahí todo, expansado, en la risa, el flaco, habrá que otra persona muy buena también, siempre, siempre se recuerda mucho, pero sí, tantos, tantas anécdotas que por ahí, uno, no recuerda en el momento, pero después te pone a pensar, y hemos pasado tantas cosas en el noé. Muy bien, muy bien, bueno, Chaco, gracias por estos minutos, y bueno, estamos en, en contacto, y ojalá que, digo, en algún futuro, no muy lejano, te volvamos a ver por, por esta zona. Sí, seguro, seguro, tengo la gana, la ilusión de poder volver al noé, volver a la ciudad, que, que es muy linda, así que bueno, ojalá que en algún momento tenga la posibilidad de poder, yo creo que sí, yo creo que, que voy a tener esa posibilidad, espero que, que me la puedan dar, así que, ojalá, ojalá que pronto nos volvamos a ver. Bien, cambiando de tema, y ya aprovechándote, ¿cómo está?